Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al canal a un nuevo episodio de Apex Legends Hacía tiempo que no subía contenido de Apex, por falta de tiempo Y finalmente, bueno, pues he subido la primera victoria conseguida con mis colegas Manejando a Lifeline en la cuarta temporada Espero que os guste, nos vemos ¡Hala! ¡Hala! ¡Necesitamos nada, maldito! ¡Sí, vi! ¡Recargando! He pillado... Mirando las... mirando las musadañas Me apuntó a... Oh, tío, la... Joder Es que, tío, para rapear eres lo primero Pero luego no te vale parar a todo lo que coges, tío Rapear Perdona, pero me he cargado a estos dos, ¿sabes? ¿Qué vas a cargar? Estaba detrás tuya disparando, cabrón ¿Tú te crees que te la has cargado a tu a puño? ¿En qué mundo vives? Dímelo rapeando, tío Aplicar aspectos, ¿esto qué es? Pues nada, no tengo ni una curación Ha cogido la Flyland este He cargado a estos dos a puños, tío Me los he cargado a puños, tío Pero, tío, que estaba yo detrás tuya disparando A uno le ha entallado dos kate Un kate quita 33 de vida Necesitas curar ¿Tú calculas cuánto lo ha gastado? Voy a seguir funcionando por aquí Luego vamos a ver daño Es que esta repetición es para guardarla, eh Lo digo así Llevo dos muertes, tío Ya está, tío Y ya está, verdad Y ya está ¿Tú cuántas llevas, Dani? Yo llevo cero, una asistencia Hey, tío Me has asistido Pues ya está, tío Me he quedado de esos sitios Claro, no te jode No tenía armas ¿Qué coño quieres que haga? Pues él me ha ido a puño, tío Bueno, ya está Madre mía, qué lejos Una sentinel Una sentinel No sé qué hacer, tío ¿Alguien quiere una flatline? Yo sí, yo quiero una flatline No, no, ya no la quiero Ya no la quiero Ya no la quiero No, pues nada No hay flatline Yo quiero doble I con doble flatline Si quieres doble flatline me voy a por la sentinel Ah, tío Tira la A, tío La sentinel la mod es atrás Sin armas no me voy a quedar Si, queréis munición ligera Yo solo lo que quiero es El pase de un piquipazo Si tienes un No, no lo veo Yo quiero esto Esto quiero yo Cerro de escopeta, por favor Aquí, ahí Aquí lo has mirado Mira Ahí lo tienes Yo quiero un cerrojo Eso es un estrangulador, tío He dicho cerrojo Has dicho un piquipazo, tío Eso es para la piquipe De hecho quiero un cerrojo Pero... ¿Un cerrojo para qué, tío? Yo quiero la puerta Necesito un cerrojo para comer Necesito un cargador Un cargador para la R99 Toma, tenéis un... Esto si queréis Lo llevo Claro, lo cojo Deja un botiquín No, no, lo dejes tú Apaga que yo no tengo botiquines Es el único que tengo Mira, prefiero llevar el botiquín Que esta mierda No, déjame el botiquín, Juanma Cógelo, tío Eh, eh, mira, mira Sí, están ahí Vamos a por ello Yo lo esperaría Vale, venga Vamos, venga Lo esperas Eh, han cogido techo Han cogido techo Vamos por ahí No, no, están aquí abajo Pero otro ha cogido techo, eh He derribado a uno Eh, hostia puta El techo así Va, por ello He derribado a uno Que no lo levante He derribado a otro Vale, Joe Muchas gracias por la ayuda Ha tardado un poquito de salir, eh A ver, tío ¿Qué quieres? Que asome es cabrón A ver, pues iba por ello Si íbamos los dos juntos Vamos a ponerle caso antes que tú Pues porque tú te estabas dando ya con él, tío ¿Dónde está el otro? Que falta El otro, el de hecho a correr, hecho a correr Pues nada Aquí tenéis una armadura Armadura, nada Pues mira, estos iban primero ¿Qué hay ahí? He escuchado paso a esto Joder, qué susto Lo único que me hace falta es munición pesada Tío, que buscamos munición pesada Vamos, que de momento voy bien En verdad necesito una pedazo de mochila Vale Ahora sí podemos decir que podemos ir Pues Joe De cara, tío De cara A tope Conmigo Eh, eh, eh Aguanta un poquito Aguanta un poquito Porque ese tío va a venir a por los cadáveres Un poquito por aquí agazapados Que venga, que venga Tenemos que atravesar todo el túnel, eh Yo iría por fuera Yo iría por fuera Yo iría por fuera ¿Dónde está? Se ha tirado para abajo Aquí a la izquierda O sea, al final de la partida Se trata como que Hacho Se la ha marcado Hombre, y tanto, ¿no? Me la estoy marcando Sí Me ha dejado tirado ahí, tío Si lo estaba viendo Si lo estaba viendo Me la hará el primero en correr Para soltarle con la cristal en la cara ¿Sabes? Para subir más estadística Pero si será, cabrón Si encima he sido yo Me la he tirado antes, tío Y no puedes decir que no, Joe Tío, que ves Estaba al lado, cabrón Vamos a ver Si el tío se te va hacia ti No, no He salido yo hacia él No he ido a venir hacia él Hacia mí He ido yo contra él Y yo esperaba tu apoyo, Joe Aunque se fuera animándome, tío Ahí al lado, ¿sabes? Tío, pero tú sabes que animarte Siempre te animo, tío Qué perra No puedes decir eso, tío La verdad que pasa es que pasa es que Porque cuando me lo he terminado de cargar Que ponía del infligido El 100% del daño Has aparecido, tío Hostia ¿Y dónde está este? Y ha desaparecido siendo un tachán, tío Totalmente Cuento contigo para la batalla final ¡Más rápido! ¡Hallá en luz, Joe! Por favor, mira dónde estás, tío Mira dónde está un homeboy yo, tío Se ha escuchado, tío No piso ya por él, ¿eh? Yo tampoco Yo tampoco Es que se pone a lootear, tío Ah, mira Tío Estamos diciendo, tío Que debes ella del loot, tío Que dejes el loot A ver si te cabe ahí En la cabeza En la cabeza Si te quieres poner debajo Yo quería intentar Pon la plataforma de salto ¿Qué pasa si pones la plataforma justo ahí? ¿Rebota? No la tengo, tío 92% ¿Qué hay ahí? Un casco morado El único, tío Venga ¡Eh! ¡Vamos! Dentro del túnel Pero es que no está este hombre, tío ¿Pero dónde va a ir? Pues voy a subir por aquí, tío No, tío Es que Pero llega hasta de por el puto luz Que dejes de lootear, tío Que me dejes en paz, tío Que tú no sabes lo que yo tengo, tío Ni lo que quiero hacer, tío Si quiero lootear Ponerme a contar las putas balas que hay en la caja amarilla, tío Me pongo a contar las putas balas, tío Que dejes el puto luz y te vengas allá, tío Ay, que va a otro tío Tío, es que vaya tela, eh Una, dos Espérate, me he confundido Me voy a volver más Déjame vivir, tío Venga, ahí hay un grupo, eh A uno le he quitado ciento y pico, tío Yo no tengo granadas, eh Pero es que por aquí no podemos salir, tío Seguid palante, seguid palante Sí, sí, me tengo que retroceder, tú Cubrirme Me tengo que curar Como me voy a bajar la vida tan rápido, que perra Venga, estoy otra vez Estoy contigo, yo No, por aquí, por aquí, estoy escuchándolo por aquí Le han disparado al tic Sí, sí, sí Por qué te vas a puestos Tírate para abajo si te ves mal Cuatro, cerro, cerro Cúrate No te muevas aquí, eh Venga, al solo Cúrate aquí Yo voy para atrás Otro pelotón, en serio, tío Cúrate para atrás, yo Cúrate para atrás, yo No me voy a caer un poco, hemos caído uno Cúrate para atrás, yo estoy por aquí Lo que pasa es que tenía un escudo No he escuchado los pasos, tío ¿Los veis? No No, se han quedado allí Hemos tirado uno, así que Que despeten Chos, ¿cómo me ha bajado la vida tan rápido otra vez los tanes, eh? Que hemos tumbado, tío Madre mía Y si nos acercamos un poquito Y no vaya a ser que vayan a por la caja ¿Dónde están? Se han metido en el túnel Sí, veis Vení Vení Vení, vamos a intentar rodearles por otra Vení, vení Mira, mira, que estoy haciendo el chorizo Vení para acá La jugada del panto está Vamos a esperar a acercarnos un poquito más Corre, corre, corre Que ahora les cogemos a nosotros en la cabeza Corre, corre, corre Voy, voy, estoy detrás tuya Pero no puedo correr más No tengo granada Cuidado, estoy ahí dentro ¿Dónde está? Se ha ido Ay, está tirado El Pathfinder está a cero de vida Tengo que quitar el chalé, guay Levántalo, levántalo, levántalo Yo cubro Vale Tocadísimo, sin armadura está Necesito balas, un segundo O el otro sin armadura también, otra vez Coge granadas tú ¿Ya habéis curado? Tienen que avanzar porque se van a comer si no en el anillo ¿Salís vosotros a ayudarme? Voy, voy, estoy cogiendo granadas No tengo munición, eh Hay que ir para aburrir Si nos cogen la posición nos putean Venga, vámonos Venga, métete, métete si quieres recoge un poco Ah, vale, si tenemos que volver para atrás Por eso, que ellos tienen que venir para acá Coge granada Granada, granada, aquí no hay granada, tío ¿A ver este? Hay de energía ¿Qué asco esto? Un Kifeni Ya hay para aburrir Yo ya voy super full, tío No, estos se pueden estar dando la vuelta, eh Venga, pues pues vámonos Yo creo que siguen ahí Es que no tengo granadas para tirar ¿Me asomo? Yo me voy a asomar Por aquí, este creo que ha volado Ah, bueno, han podido usar el portal No, no, tío, tiene... A ver Han podido usar el portal de este para huir Míralo, míralo Vamos a usar el portal Vámonos, 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 corre Nos están dando la vuelta Joe, tu portal Vale, vale Tíralo, Joe Mierda, tío Coge el portal Bueno, Joe Digo, a que nos den la vuelta Y nos putean ellos a nosotros ¿Quieres dejar de lootear ya, Carlos? No, tío, es super ir a mí Además que necesito de la L-Star, tío Tiene que estar por aquí Es un drone, ¿no? Mira, ¿no ves el drone ahí? Sí Dispersas un poquito Si estamos juntos Nos va a tirar la ulti Ya, me acaban de pegar con el rifle, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde, tío? Hacia allá Vamos a aprovechar mi Mastiff Un poquito melee Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Hiper, toca Cuidado, otro grupo Joder, nos van a tirar la ulti Del payaso este Retroced de Bellota Bellota Ya, ya, ya Joder, mierda ¿Dónde estáis? Avanzo, avanzo Ha tirado la ulti, Cristo, ¿no? Ha tirado la ulti Retrocedo Escondidos, tío Que no atifen Ven para acá Por aquí Y los otros tienen que estar por aquí, ¿no? Sí Quedamos Muchos pelotones, ¿eh? Y aquí estamos un poco En intemperie A ver, estoy por aquí yo Yo no los veo por aquí Desde ese lado Me disparó antes un franco tirado Hay que coger este montículo Hay que coger este montículo Que aquí se va a cerrar en 7 segundos Hay que coger aquí Aquí ya es posicionarse, ¿eh? Si no, perdemos Sí, pero hay que tener cuidado con los de atrás, ¿eh? Eso está pegando con otros El del franco tirado de hace un momento Que ha disparado a... Vení para acá Vení este montículo Que tiene buena pinta Sin granadas, tío Escondete, escóndete No te asome, no asome ¿Esa granada es de ellos? Sí Me han tombado, tío Apoyo ahí, tío Tienes que levantar En breve Es uno que tiene que levantar Vete Tengo un Feni, así que Me levantas y vete corriendo Carlos tiene que... Cobertura ¿Dónde está el tío? No lo que no sé Hostia, está el Feni tontamente ¿Cómo me has levantado? ¿Tienes algún... Porque tengo... Tengo... Por aquí, por aquí No me da cuenta, tío Mira La veis, la veis, la veis, ¿no? Sí, sí, sí Ahí detrás de esa piedra Esa son entre granadas, granas ahí Buah, no le doy ni una, tío 40 de armadura Vale, queda otro pelotón Cuidado, ojito, eh Nos pueden venir... No sé qué hay Eh, eh, eh Ni hora de ir Para detrás, para detrás, para detrás Tenemos un Curao, curao Curao los dos Curao los dos ¿Tiene baterías o qué? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Pues estaba en la montaña Me he pirado Detrás nuestra, sí Puede ser que solo sea uno, eh Yo creo que solo uno Fíjate Vale, uno Hay que coger ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Yo no, yo no, yo no, yo no Correa uno ¿Cuántos son? Sí, es uno solo, creo Es uno solo, yo creo, eh Yo solo he visto uno Pero no te la juegues Sale con amarillo, pero... Me ha tirado Es que... Quédate No, no, no Levantame, levantame Venga ya, hombre Está nada, eh Pero coño Si es que es uno solo Y yo disparándole Ay, ay Sí, pero nunca se sabe Por si acaso Y por si acaso Y por si acaso Que nunca juegues Si, por si acaso Mejor está todo el mundo escondido Yo no estaba escondido, eh Lo puedo desvelar luego si quieres Lo que necesito ¿Cómo se va la puta? El star esa, tío Un poquito Tío, vosotros tenéis un puto multiplicador Siempre Pero si es que tú no apuntas ¿Tú disparas desde la cadera Con cualquier arma? Uy ¿Qué?